Gente, yo creo que no hace falta explicar mucho como para que entiendan el video, o sea en la miniatura y en el título, ya lo vieron prácticamente, es un sorteo Pero no es un sorteo típico, es un sorteo valorado en 100.000 dólares Y esta es mi forma de devolverles todo, o por lo menos una parte En primer lugar tenemos algo que a todos nos gusta, todos lo tenemos a mano, lo usamos todo el tiempo Y son 10 iPhone 11 Pro, aparte de 256 GB, o sea si querés tener nudes o fotos o lo que sea que quieras o espacio, tenés de sobra La segunda cosa loca, ¡pum! 40 Play 4 Pro Amigos, se me va la cabeza En tercer lugar también tenemos algo que usamos todos y que incluso yo lo uso todos los días Estoy hablando de un pack gamer No es el típico pack asqueroso que te encontrás que la PC es una mierda y eso, no, 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 no Es un pack valorado como en 3.500 dólares Ya con solo decir que la PC tiene una 2080 Ti, ¿hace falta que agregué alguna cosa de cómo es de buena la PC? Yo creo que no Y de este pack gamer van a ser 5 en total En cuarto lugar tenemos 25 Nintendo Switch por si quieren estar al pedo en su cama, tirado No sé, es portátil, lo podés llevar a donde quieras y viciás fuerte Y sí gente, yo sé que todos se lo están esperando Y en quinto lugar y lo más especial y más preciado para mí Y creo que va a valer una locura en este sorteo Es mi preciado auto, mi querido autazo de Argentina El Siroco GTS 2.0 ¡Aaah! Amigo, la puta madre Amigo, mi auto Sí, eso que vieron fue justamente el resumen del video que hice del sorteo de 100.000 dólares Hace como 7 meses Pero bueno, primero que nada, buenos días Y no solamente buenos días, sino que feliz año, loco ¿Cómo andan? ¡Tos piola! Estoy acabando bastante, bastante bien Arrancando el año con este video Para poder cerrar el sorteo que hice hace 7 meses en el 2020 Y lógicamente muchos se van a estar preguntando la razón de por qué no subí este video antes Y eso es bastante sencillo En el momento que yo hice el sorteo, estábamos en el medio de la pandemia Literalmente un montón de empresas estaban cerrando Las publicidades también estaban cayendo Estaban habiendo cierres en literalmente todo el mundo por la pandemia Por el putísimo coronavirus Que bueno, prácticamente todo estaba súper complicado para enviar los premios Los trámites, todo Y amigos, ustedes no saben lo que fue el sorteo Lo que fue el caos que fue de lo que es entregar el premio a tanta gente Yo no sé cómo no se me cayó el... Bueno, se me cayó el pelo porque tuvimos Calvaland Y bueno, este video me hubiera gustado subirlo antes Pero por la tardanza de la entrega de los premios Y absolutamente todos los trámites Y que cada país tiene su proceso legal, sus impuestos Y cosas en las que no me quiero adentrar porque literalmente vomito Se tardó bastante más Y no solamente eso, sino que no estaba entregando un celular ¿Entendés? Un iPhone Y digo, toma, acá está el iPhone O lo compro en el país de la persona que ganó Y le entrego el iPhone Sencillo y palanca Pero no, amigo Eran literalmente 81 putos premios Que lo ganó gente de distintas partes del mundo Incluso no solamente lo ganaron seguidores Sino que también gente que ni siquiera me conocía Que solamente quiso participar Y bueno, ganó algo Que prácticamente está perfecto Y están en todo su derecho de ganar también Aunque no sean seguidores Pero bueno, yo también quería hacer algo especial Por los 10 millones Por absolutamente todo el apoyo que me dan siempre Y quería como que intentarles devolver un poco de todo lo que me dan Así que sí Ganó gente de distintos países Ganó gente que ni me seguía Ganó gente que me seguía Me parece que con lo complicado que fue este sorteo Yo creo que no voy a hacer otro parecido Pero ni en pedo A lo mejor algún sorteo exclusivo Más chiquitito Más tranqui Más chill Puede llegar a caer Claramente Como no sé Un sorteo de 5 O 4 O 3 Play 5 Ni siquiera yo tengo una Play 5 Y ya estoy pensando en sortear una Play 5 Es increíble Y bueno También de los premios Claramente Algunos me enviaron videos Que bueno Yo les pedí que me manden videos Para este mismo video Y amigo te juro que costó tanto Que me envíen un video Mostrando el producto Que les haya llegado El premio Te juro que ni en Calvaland Cuando no nos podíamos poner en orden Para un evento Te lo juro que fue súper Ultra mega difícil Pero bueno Lo importante es que puedes juntar Algunos videitos De cada categoría Por así decirlo Uno de la Switch Otro del iPhone Otro de la PC Y así Así que ahí se los dejo Bueno Hago este video Porque soy uno de los ganadores Del sorteo de Robley Aquí vengo A enseñaros La Nintendo Switch Vale Que está justo aquí Le doy las gracias A Robley Por el sorteo Estoy muy contento Que me haya tocado Y a los que le hayan tocado también Hola Robley Ya me llegó la Playstation 4 Muchas gracias por el sorteo Estoy muy feliz Adiós guacho Bueno amigos Este es el Regalo del sorteo De Robley Bueno yo me gané El iPhone 11 Pro Quiero decirle a Robley Que muchas gracias Y que mucha suerte En sus proyectos Bueno Quiero aprovechar este video Para agradecer a Robley Gracias a ti Robley Por fin me podré enfocar En lo que yo más quería Que era pues Dedicarme a hacer videos Para Youtube Y streamear Vale De verdad Muchísimas gracias Ahora todo me va súper bien Puedo jugar con mis amigos Y tal Aquí está el PC Vale Para Para que lo creáis Aquí está El PC Gamer Sinceramente Súper guapo Como tú dijiste Tiene la RTX 2080 Ti Y es un ordenadorazo Te lo agradezco muchísimo No sabes lo que me alegró Este premio para mí Y de verdad Muchísimas gracias Por darnos la oportunidad De meternos al sorteo E intentar ganar Cosas que nunca nos imaginábamos En algún momento De nuestras vidas Que pudiéramos tener Desde aquí Un abrazo de corazón Desde Palma de Mallorca Hola Robles Gracias por el sorteo Estoy muy contento Saludos de México Algunos tienen buena calidad Otros tienen una calidad pésima Pero lo importante era saber Que llegó el premio Y nada Sinceramente estoy contento Con que haya salido bien Con que la gente lo haya recibido Ya que bueno Al hacer estas cosas Tan grandes Tan complicadas Algo puede salir mal Pero por suerte No fue el caso Y ahora sacando los otros premios La pregunta es Robles ¿Quién Coño Ganó El auto? Si porque Para los que no saben En el sorteo también Estaba mi Fucking auto El Siroco GTS Y la persona Que ganó mi tutu Que ganó mi puto auto Es De México Ah increíble Pinche culero Wey No mames Y estoy literalmente Super contento De que lo haya ganado Alguien de México Porque me apoya Muchísima gente De ahí Literal En las estadísticas De mi canal El top 1 De gente que más Ve mis videos Del lugar Digamos Es 1 Argentina 2 México 3 Chile 4 Colombia Y 5 España Yo creo que es un video Bastante bonito Como para cerrar El 2020 El año De mierda Y está bueno Para terminar el año Cerrando este sorteo Y arrancando 2021 Con todo Pa Ahora le voy a dejar El video que grabé En su momento Que lo hice En navidad Por eso van a ver Que tengo el gorrito Navideño Y todo En el que le daba La noticia Le hice una videollamada Dándole la noticia De que era la ganadora Del sorteo Ah y otra cosa Ya pasaron varios días Lógicamente estamos en año nuevo Pasaron como 5 días Y en su momento Cuando la llamé Por primera vez Primero que no me creía Porque pensaba Que era una broma Un chiste Segundo que seguro Estaba súper súper nerviosa Además de un poco en shock Y literal No ha podido Ni reaccionar En el momento Y yo Poniéndome en el lugar De ella Estaría igual De hecho Muchísimas personas Como yo por ejemplo No somos expresivos Y en el momento Por ahí no demostramos Toda la felicidad Que estamos teniendo Aparte porque ella Se pensaba que era un chiste Estaba esperando Que literalmente Corte la videollamada Y le diga Es mentira bro Pero nada Ella después de hacer La videollamada Me mandó un mensajito Y me dijo que eso Que básicamente Estaba súper súper emocionada Y que cuando pare de llorar Me contestaba Simplemente una pequeña aclaración Porque sé que hay veces Que a lo mejor Si una persona No reacciona con llanto O no reacciona Súper exaltada Parece que literal No le importa Pero en realidad sí Así que eso Quiero dejarlo claro Y otra cosa importante Es que ahora lo van a ver Igual de todas formas Pero la chica eligió El dinero Y yo creo que Todos elegiríamos el dinero Primero porque es todo un trámite Mover el auto Que vos decís Oh el auto Súper el auto Pero si te pones a ver realmente Lo que es tener un auto También de esa gama Que no es barato Mantenerlo Que si los trámites del auto Que si a lo mejor después Como no lo pueden mantener Lo intentan vender Y no solo eso Que si al vender un auto así Se va a devaluar muchísimo Nadie te va a pagar El valor del auto Entonces elegir el dinero Es lo más razonable Así que sí El autito El Siroco Se queda con papá Viejo Sinceramente no sé Qué voy a hacer con ese auto No sé si es que lo voy a llevar a Andorra No sé si es que lo voy a dejar acá No tengo ni idea Pero también quiero aclarar eso Porque creo que es la parte Más importante Ya que hay gente Que a lo mejor Me ve en una historia de Instagram En lo que sea Con el auto Y dice Eh pero ese no era el auto del sorteo ¿Por qué no dio el auto del sorteo? ¿Qué le pasó? Y para que no hayan esas dudas O esas preguntas Eh nada Eso La chica eligió el dinero Incluso la madre en su momento En la videollamada También dijo Lo primero que dijo fue el dinero Y es lo que todos elegiríamos Literalmente si lo razonan dos segundos Es obvio Pero nada guachos Eh una vez dicho esto Eh muchas gracias a todos Los que participaron Los dejo con el Robles De hace cinco días Dándole la noticia a esta chica Y nada Eso Bueno Son las once y treinta y uno De la noche Falta media hora para Navidad Y yo No sé Se me ocurrió darle la noticia Ahora Se llama Yami Es de México Y yo no sé Si va a querer el auto Realmente cuando la llame Si dice Si si quiero el auto Ay amigo ¿Sabes quién te va a llevar el auto a México wey? Tu pinche puta madre cabrón Ahorita te lo regreso Hola Hola Que onda ¿Por qué veo todo negro? Vos dijiste No hay un random Que me está llamando Voy a tapar la cámara Por las dudas Una locura Una locura Literal ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Si todo perfecto ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te estás pasando? Todo tranqui Acá a media hora de ser Navidad Allá faltan horas ¿No? Todavía Cuatro horas Cuatro horas para Navidad Te vengo a dar una muy Muy buena noticia Que yo creo que no te la vas a esperar Pero Ni te la vas a esperar Tirame algo que puedas Que vos pienses Que te voy a dar O unas O qué sorpresa Te podría llegar a dar Me crees Si te digo Que sos La ganadora Del sorteo De los 100 mil dólares Tipo del premio más grosso No ¿No me lo crees? Te lo digo posta Te lo digo posta ¿Cómo crees güey? Te ganaste mi pinche auto No mames Te lo juro Te lo super juro Claro es que Debe estar pensando Que es chiste Pero no es chiste ¿Cuándo es el día de los inocentes? ¿Cuándo es el día de los inocentes? Tenés que decir No, obviamente Eso va en vos después Personalmente Que a la mayoría Bueno, a todos los que ganaron El sorteo Por así decirlo Se le da a elegir Entre si quiere el dinero O si quiere el objeto Ya eso queda en vos Eso es lo que Lo que vos quieras ¿Quién está ahí al lado tuyo? Mi mamá ¿La mamá? Ay, no lo crees ¿Qué dice la mamá De que su hija Haya ganado un auto? Súper sorprendida Y no lo creo tampoco Supongo que no vas a tener Nada que decir Porque cuando te dan una noticia Yo no sé qué haría Si me dan una noticia así Tipo como que no No sabría reaccionar Al momento Onda Estaría como que Ah Ok Si tenés algo en sí Que decir O lo que sea Es tu momento Es que me ponen nerviosa Tú Me ponen nerviosa La situación Bueno, ok Me corro la Corro la cara Ahí está Al techo Al techo ¿Y hace cuánto me seguís? Más o menos Ufas Te sigo como de unos Cinco años Maybe ¿Cinco años? Qué locura Qué locura Y créeme que Mi hija te adora La verdad Para que se hagan Tatuajes tuyos Imagínate Lo Mal Es verdad A ver, a ver Quiero ver Quiero ver Uy, ojalá tuviera una Teta Lo Qué locura El otro ¿Cómo que? ¿Cómo que el otro? Este es tu nombre No sé si se ve Y el otro Acá está tu firma No me lo puedo creer Así que Nada Yo le mando un abrazo Gigante Y un beso Y voy a festejar Navidad con mi familia Que en 15 minutos Ya hay que brindar Así que Me van a estar esperando a mí Pero nada Espero que te haya Lleado mucho el sorteo Me alegra que Que bueno Que me sigas De hace muchísimo tiempo Y que eso Que el tatuarte algo mío En tu piel Es como Y permanente Sé que significa muchísimo Así que nada Eso me lo dice todo Muchas, muchas gracias De corazón En serio Beso grande Un saludito Ya hablaremos Para el premio Y eso Adiós Y bueno amigos Ahí está El regalito De Navidad Por así decirlo Más los 80 Otros premios De las Nintendo Switch Los celulares La computadora Y las plays Que bueno Es lo que yo veo O sea Literalmente Yo reaccionaría Igual que ella Y que la madre Porque es como Que de repente Te hago una llamada Un random Le atendés Soy yo de la nada Alguien que incluso Seguís hace mucho tiempo Y te da Esta noticia Y Yo no sabría Ni cómo Reaccionar Amigo Pero bueno guachos Eso fue Mi sorteo Que había quedado Ahí inconcluso Durante mucho tiempo Que fue hace meses Y en todos estos meses Estuvieron distribuyendo Los premios Porque ganó mucha gente De muchos países Literalmente Y era muy difícil Entregar los premios Y con los impuestos Como digo De cada país Que a algunos Se le envió el dinero Que a algunos Se le envió Los premios Que la gente Tenía que enviar Los videos Que es un sorteo Gigante Amigos Como ya dije Que es un sorteo Enorme Así que nada No había hecho Otro sorteo Porque quería Primero Cerrar este Terminar de Haber entregado Los premios Haber hecho el video Y que lo tengan Por acá Por el canal De que pasó Con el sorteo Porque obviamente Mucha gente Va a tener dudas Al no subir Nada Durante mucho tiempo Y es justamente Eso Yo lo iba avisando Por las redes sociales Y todo eso Pero acá Está el video Para resumirlo Todo Muchas gracias A todos Por participar Realmente Perdón Si no ganaste Pero es que Eran miles Y miles De personas Y obviamente No pueden ganar Todos Pudieran ganar Todos Ojalá Pero bueno Los sorteos Son así Tiene su parte buena Tiene su parte mala Pero yo siempre Lo pienso por el lado De que es algo extra Es algo gratis Solamente El requisito Era seguirme Nadie tenía que pagar Para participar Del sorteo Era completamente gratis Y era un sorteo Gigante Con muchos premios Y que la posibilidad Era más alta Que si sorteo Una sola cosa Así que bueno Acá está culminado El sorteo Ya está cerrado Para yo poder Hacer otro En un futuro Y bueno Espero que les haya gustado Muchas gracias A todos los que Aunque no ganen Respetan Esa parte E incluso se alegran De los ganadores Feliz navidad Feliz año nuevo No sé cuándo Van a ver esto Y ahora sí que sí Nos vemos En el próximo video O en un futuro Con otro próximo sorteo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!